Este vídeo ha sido posible gracias a la gente que me apoya en Twitch Así que si queréis podéis pasaros por allí, el link está en la descripción Hacemos directos todos los días, normalmente por la tarde y por la noche Así que sois más que bienvenidos y bienvenidas por allí Si queréis pasaros, y nada, os dejo con el vídeo Muy buenas noches, estamos en Minecraft 1.15.2 Vamos a ver un mod Un mini mod, micro mod o chiqui mod Bastante, bastante guay Y es que, ay, tengo que explicar muchas cosas Bueno, a ver, el mod Es que no sé ni cómo explicarlo bien A partir de ahora, a ver, los creepers Trata de creepers esto, ¿vale? A partir de ahora, los creepers no van a romper terreno cuando exploten No van a romper terreno, a menos que sean creepers cargados Entonces sí que rompen el terreno Pero si no, lo que van a hacer Es simplemente hacer el daño de la explosión Y te van a poner un debuff Que se dice, un perjuicio Bueno, una cosita de estas por aquí, ya veréis Que lo que provoca Es que con la explosión Te pone esporas de creeper Para que vayan creciendo creepers por donde tú estás Es bastante curioso Aunque el efecto no es muy bestia, ni mucho menos Pero vamos a verlo Tengo full diamante para... ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡El mini creeper! Bueno, tenemos esporas de creeper Aquí, joder, que he perdido el creeper ¿Dónde estás? ¡Mira! Es un mini creeper Es súper mono el mini creeper Pero como veis me huye O sea, no viene a por mí Estoy en survival Mira cómo se va Bueno, venga A luego, eh Y si yo me acerco Ah, pues no Pensaba que huirías, eh La cuestión es que yo he probado a matarlo Y da un poco igual, la verdad Este creeper se supone que irá creciendo En principio Pero con las esporas Lo que haces es que aumente la probabilidad De que hagan spawn Mini creepers de estos Cerca de ti Vamos a ver un ratete No sé ni dónde va este señor Lo veo como muy encaminado A ir para allá Y el tema es que antes Lo que sí que he visto también Es que... ¿Qué pasa? No te voy a hacer... ¡Ustia! Sigue salido lejos Es que... Se supone que hacen spawn creepers alrededor Pero yo solo veo que haga spawn uno Cuando explota Y poco más De todos modos Quiero perseguirlo Por si acaso pasara algo Me queda un minuto La verdad es que te lo pone un buen rato, eh Lo de las esporas Pero yo no veo que hagan spawn más bichos Cerca de mí Pero supuestamente es eso Deberían... O sea, aumenta la probabilidad Realmente No es que vayan a salir muchos más Pero aumenta la probabilidad De que hagan spawn creepers Cerca de ti La idea es como que los plantas tú Porque tienes tú como las esporas estas Pero sí que es cierto Que aparte de este señor Que parece... Es que de verdad que parece que me huye No sale mucho más Es curioso eso Aparte los creepers cargados Sí que rompen terreno Pero ahora los creepers normales no Ha salido un bioma de estos de mesa Por cierto, no he puesto ni la cam Pero bueno, da un poco igual Les pongo ahí eso Por si a mí le interesa la semilla Ya que esto no modifica terreno La semilla debería servir perfectamente Mira, cero ¡Ay, coño! Que ha salido otro ¡Oli! ¡Oli! Si lo matas no te da nada O sea, yo he matado a uno a puñetazos A puñetazos porque puedo Estoy todo fuerte Estoy mamadísimo Y no Solo te dan experiencia ¿Veis? Un poco más El tema es ¿Este bicho tardará mucho en crecer? Es lo que no sé Y es lo que me hace un poco de ilusión ver Pero claro Vas a estar dando mucho por saco, ¿verdad? ¡Oh, perfecto! Pensaba No me va a dar tiempo Pues sí que me ha dado tiempo Voy a esperar a ver A ver cuánto tarda esto en crecer O si crece Si tiene diferentes fases ¡Ah, copón! Yo esperando He estado leyendo ahora Porque digo ¡Joder! ¿Cómo tarda esto en crecer? Y aparte Tiene que darle la luz del sol Pues supone que son como plantas Pero con Bonimil ¡Ajá! También crecen Sí Vale Está curioso Está muy curioso este mod, ¿eh? Vale Necesitan luz solar Para crecer Hombre, mejor si no crecen, ¿eh? La verdad Pero bueno Este es el mod Como veis un mini mod Micro mod Muy curiosete Esto de que tú plantas Con las esporas Vas plantando creepers Está muy, muy chulo, tío Como digo Acaban creciendo a base de luz solar Y yo lo he puesto aquí Sí que es cierto A ver que le podía dar un poco de Bueno Este estaba aquí Sí, sí que le daba realmente Muy poco Lo le daba Y lo puedes hacer crecer con Bonimil Madre mía También huyen Los pequeñicos Huyen del jugador Y de gatos, ¿eh? Lo estoy leyendo ahora No sé Me parece curioso Pero bueno Este es el mod Tenéis en la descripción Es para el 1.15.2 Se instala con Forge No, se instala con el Fabric Perdón Fabric Que a mí no me convence mucho eso Ahora en muchos mods Es con Fabric No sé muy bien por qué Como no sé programar Pues no sé si es que a nivel de programación Es más fácil o algo No tengo ni idea Pero es con Fabric Este mod Pero bueno Espero que os haya gustado Como digo Dadle un super like Si queréis más Deciros que esta tarde Haremos directinis Por Twitch Y que seguimos con series En el tercer canario Y en el secundario Vamos a tope Pero a tope Así que nada Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle A la campanita de Youtube Para no perderte ningún vídeo Así el propio Youtube Te avisará Cuando el caraculo de Helldog Suba algo Por aquí abajo Tienen los otros dos canales De Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog ¿Puedo irme ya? Aún no Me cachis